Ayer, Marco Tempest nos habló y nos demostró la magia unida a la ciencia. Lo que les prometemos conocer en un momento más, a quien no lo conoce, es la magia unida al arte. Hace cuatro años, aquí en la Ciudad de las Ideas, se presentó por primera vez un grupo de 20 niños. 20 niños poblanos que iniciaron una idea peligrosa, que era que en lugares con pocas oportunidades, en colonias populares, se enseñara a niños que no sabían absolutamente nada de música clásica, a tocar en una orquesta sinfónica. En mi oficina tengo yo una frase escrita en la pared que dice, como no sabían que era imposible, lo hicieron. Y esa frase la escribí cuando llegamos al número 10 mil de niños inscritos en todo el país, y cuando pasamos de una orquesta a 57 orquestas. Se dice fácil, pero en cuatro años se tienen 48 meses, de manera que casi es más de una orquesta por mes. Y vamos a continuar con ese ritmo, sin lugar a dudas. Lo más importante de este proyecto es que es un laboratorio social. Ayer estábamos viendo aquí cómo se puede buscar crear tejidos con células que empiezan a crear puentes. Cada niño de la orquesta es un tejido sano, que busca puentes con todos los demás. Y de lo que se está tratando no es nada más de tener músicos, sino mejores seres humanos a través de la música, pero sobre todo un sano tejido social. Hay miles de testimonios de estos niños, cómo les ha cambiado la vida. Yo nada más los voy a dejar con uno, que represente a todos. Una niña de Oaxaca, María Luz, que me dijo, gracias por la orquesta. Mi madre y mi abuela no querían que yo participara en ella, porque decían que la mujer no tiene nada que hacer tocando instrumentos que no se nos daba. Pero mi padre me apoyó, y mi conflicto no se resolvió, hasta que un día fueron a verme ensayar mi madre y mi abuela, y al verme tocar el clarinete, se dieron cuenta que yo también era persona. A ese nivel de profundidad llega el cambio en los integrantes de Esperanza Azteca. Pero lo más importante es dejarlos con ellos, con sus testimonios. Por eso les preparamos un muy breve video, que vamos a correr ahorita. ¡Corre video! El ser ya solo parte de la orquesta es algo que tú dices, ¡Ah, qué genial soy, qué alto estoy! Ya soy un concertista, digamos, y uno se siente poderoso, grande. Su esfuerzo, resultados y pasión nos mueven. Hemos creado más de 54 orquestas y coros infantiles y juveniles en todo México. También hemos crecido en El Salvador, y muy pronto, en Colombia y Guatemala. Apoyamos a más de 13.000 niños, niñas y jóvenes de escasos recursos y falta de oportunidades. Nuestro objetivo es formar no solo músicos, sino mejores seres humanos a través de la música. El impacto que experimentan al integrarse a una orquesta sinfónica y coro Esperanza Azteca es determinante. Desde el primer momento comienzan a vivir cambios positivos. Crece su autoestima. Están contentos, inspirados, concentrados, determinados, empoderados, alcanzando la excelencia. Me di cuenta que aquí en mi cuerpo sentía algo tocando. Y desde ahí fue cuando me empezaron a montar las percusiones y la batería. ¡Aleluya! 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 Señores, una idea peligrosa en acción. Y con ustedes, la Orquesta Esperanza Azteca Puebla. ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya ¡Gracias! 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 Para volar, buscando vidos de amores, vidos de amores encontrarás. ¡Suscríbete! Por Dios y losmaticos de los cielos las británicas Traba con Dios y la mano Si Igual trajoاصes las gracias Traba con Dios y la mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!